por eso mismo, porque no nos las daban aparece el break de lo de IWA y cuando nos vamos para allá Willy se va con Starley en pareja y a mí me sacaron de los Templarios, me pusieron con lo de Damián háble ese cuento bien pues tíralo bien completo tú te fuiste tú te fuiste como Damián en la oficina de Capitol, pensaba que Starley y yo no íbamos y nos sacaron de los eventos grandes y nos sacaron como tal y ahí se formó Revolú me acuerdo en el Palacio Mayagüez que yo pegué a discutir allá encojonado, compiéndolos y todo y ahí llama sabio